Yo lo sabía, aleluya, levanta tus manos, aleluya, si hay algo que te está afectando esta noche, esta tarde, si hay algún problema en tu vida, solo levanta tus manos y dile al Señor, resuelve mi problema, resuelve mi necesidad. En esta hora, llegamos delante de tu trono, te hemos alabado con nuestro corazón quebrantado, hemos levantado sacrificio de júbilo, de alabanza, mas en esta hora, Espíritu Santo, queremos que tu presencia se lleve todo eso malo que nos está molestando, chiquita de nosotros, bendito Dios, esa depresión, esas cadenas opresivas del enemigo. Como dice tu siervo, ¿por qué andaré, aleluya, amedrentado por la presión del enemigo? En esta hora, rompemos, bendito Dios, todo el chupo de esclavitud, rompemos todo el guijón del diablo, todo el espíritu depresivo es quebrado a la raíz por la sangre del cordero, y yo decreto libertad total sobre este pueblo. En esta hora, bendito Dios, aleluya, mientras tu pueblo parte de tu presencia, nos daremos atribulado, bendito Rey, porque tu palabra dice que eres tú quien nos sostienes, quien nos fortaleces, y que la sangre del cordero rompe toda atadura de esclavitud, y somos libres para adorarte, libres para glorificarte, y aunque en nuestro cuerpo estemos atribulados, bendito Dios, sabemos que no estamos solos. Tu palabra dice, yo estaré contigo, y en esta hora, mi buen Dios, fortalece a tu pueblo, venga de parte tuya, espíritu noble, espíritu tranquilo, espíritu bendito Dios, aleluya, tranquilizante a la mente, al corazón de este pueblo, todo el espíritu depresivo lo arrojamos al abismo de donde ha salido, todo el guijón a la mente, al corazón, es roto en el nombre de Jesús, quebrados son los o esos artiles de Satanás, son rotas las aetas de fuego del maligno. Tu palabra dice que somos más que vencedores, por medio de aquel que se entregó a sí mismo, por tu pueblo, y por tu sangre, bendito Dios, hemos sido alabados, por tu sangre somos perdonados, no por nuestros méritos, sino porque tú tienes poder, tu palabra sí lo dice, yo lo creo. Mire, sorpreso, bendito Dios, en esta hora, yo te ruego que seas tú tanto lealiciente, que seas tanto libertad en tu nombre, seas fortaleciendo sus vidas, seas bendiciendo a sus familias, seas teniendo misericordia de tu varona que está encarcelado, bendito Rey, en tu nombre, bendito Dios, levanta defensa, oh bendito Dios, para defender a tu siervo, bendito Rey, en quien podrá estar en pie delante de ti, bendito Dios, en esta hora, yo te ruego que tenga misericordia de cada hermana, de cada hermano que está sufriendo, oh bendito Dios, la pérdida de un familiar no es fácil, pero en Dios, tu palabra dice, bendito Dios, que no nos amedrentemos, porque tu palabra dice que el que muere está en tu presencia, oh Dios, y yo lo entiendo, y ellos lo entienden, pero no podemos dejar de sufrir, bendito Dios, yo te ruego que venga de parte tuya ese bálsamo, ese bálsamo de Galahad, bendito Dios, ese bálsamo de tu divina presencia, que sea dando paz al alma, libertad total a tu pueblo, mira bendito Dios, esos corazones que están enfermos, esos, oh bendito Dios, aleluya, esa sangre dañada, ese colesterol alto en esta hora, tu palabra venga, bendito Dios, te ruego esa palabra de sanidad, palabra de liberación, venga de parte tuya, liberación total sobre este pueblo, sanidad total, bendito Dios, tu palabra dice que tú no eres un Dios, de muertos y no de vivos, y en esta hora tu pueblo está aquí para alabarte, mira bendito Dios, esos hogares que se están deshaciendo, en esta hora pon tu mano de poder, un milagro puede romper esa tabla del diablo, solo un milagro puede romper el vicio de ese hombre, mas en esta hora, bendito Dios, quebréntalo con la diestra de tu justicia, yo lo entrego en tus manos, bendito Dios, porque tú le has dado una gran familia, y en esta hora, bendito Dios, el hombre no ha sabido valorar las cosas buenas que tú nos has dado, mas en esta hora, bendito Dios, presente este varón en tus manos, que seas tú, bendito Dios, sobrante en su vida, o de la manera que tú quieras, bendito Dios, pero que ese hombre sea salvo, así como por fuego, bendito Dios, en tu nombre entrego este varón, bendito Dios, mira bendito Dios, estos miembros de tu pueblo, bendito rey, yo te pido que hagas salvo en sus vidas, oh Dios, bendito 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 Dios, bend